Hola, ¿qué tal amigos de Flow Ticero? Bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, rápidamente vamos a hacer un análisis podcast resumen acerca de lo que está pasando. Sé que muchos quieren y otros odian a El Dominio, pero vamos a darle quizás un descanso a todo lo que está pasando con Residente y Coscuyuela para que tú también te asomes y veas la otra esquina y todo lo que está pasando alrededor de todo lo que es el género urbano porque es bastante grande. Y en esta oportunidad vamos a traer la noticia de lo último que ha dicho El Dominio acerca de Bad Bunny y varios artistas que quieren grabar con él, lo representan y todo lo demás. Como lo puedes ver aquí en la miniatura, está bastante fácil entender, quizás también en el título, pero ya tú sabes, si quieres ver más acerca de todo lo que está pasando, videos, textos y todo, que aquí yo no lo puedo poner, en el link en la descripción te lo voy a poner. Ok, pero más o menos que fue lo que dijo El Dominio, que el reggaetón prácticamente murió y que por eso Daddy Yankee se retiró, porque le da según vergüenza ajena ver en lo que se ha convertido el género urbano, o sea, el reggaetón, por todo lo que luchó, hizo, trabajó y que hoy en día, según El Dominio, está totalmente tergiversado. ¿Por qué él dice que está tergiversado? Por esta fotografía, bueno, que es un video, una captura de otro video y también donde Bad Bunny está haciendo prácticamente lo que él dijo que iba a hacer, o sea, que lo que le diera la gana. Y bueno, ha sido muy polémico en los últimos recientos días, en toda esta tour que tiene por acá, por los Estados Unidos, donde se ha visto besándose con bailarines hombres, o sea, de su mismo sexo, también se ha visto, no sé si esa persona es alguien del público, pero que también es de su mismo sexo, y bueno, creo que Bad Bunny ha dejado bastante claro en muchas oportunidades que quizás no tiene problema de sexualidad, llámese hombre, mujer o lo que sea. Así que creo que por ese lado hay que dejarlo tranquilo y que no moleste a nadie. Creo que eso no lo debería molestar a nadie. Sin embargo, El Dominio parece sí molestarle y no le agrada nada de esto. Creo que entiendo su punto de vista al ser el artista más representativo del mundo, que tú veas que haga todo esto, entonces tú puedes decir, bueno, que eso no me representa. Pero bueno, cada quien con su cada cual, como dice el dicho. Creo que El Dominio también tiene una opinión válida, porque todos aquí creo que si opinamos y tú tienes una opinión, hay que respetártela así como a cualquiera, y que creo que también al mismo conejo malo hay que respetarle su sexualidad si él quiere hacer así, porque creo que a nadie le está ocasiando algún tipo de daño. Puede ser que entiendo El Dominio cuando en esas publicaciones que hace que eso se ve o se refleja, o los niños lo ven y todo lo demás, cuando es tan mainstream. ¿Por qué? Porque a Bad Bunny yo creo que hoy en día no hay una persona que no conozca o sepa quién es Bad Bunny, sobre todo también los niños que canten y tararean sus canciones a pesar de que tengan una connotación sexual bastante agresiva en algunas oportunidades y que los niños ni siquiera saben los que están cantando. Creo que por ahí es donde se quiere referir El Dominio, pero bueno, sí, El Dominio también tiene canciones bastante fuertes, pero él sí es como más explicit, o sea, para que la gente no lo vea, no es tan mainstream y todo lo demás. Pero quiero que cada quien, cada cual, como lo dicen los sabios en los libros psicológicos, o sea, en los libros de muchos escritores de psicología, si tú tienes un punto de vista válido, es tu punto de vista. Yo puedo tener mi punto de vista, El Dominio puede tener su punto de vista, Bad Bunny también. Así que creo que lo que está delante de nosotros no necesita anteojo para entender, pero bueno, ahí yo te estoy trayendo esta noticia para que tú opinies acerca de lo que dice El Dominio. Creo que está bastante enfurecido si quieres saber, porque es que él escribe demasiadas, muchísimas cosas que aquí, como sabes, no me permiten. No es que no quieran, no es que no me permiten en este canal colocarte los videos y las imágenes, pero en el link que te voy a dejar abajo está todo para que tú lo puedas apreciar ya después de que termines este resumen, que ya prácticamente te lo di también acerca de lo que piensa El Dominio. Dice que el reggaetón murió, que ahora se llama reggaetón por culpa de Bad Bunny. Eso es en conclusión más o menos lo que quiso decir El Dominio, y que por eso fue que según el Daddy Yankee anunció su retiro y se va a retirar. Bueno, ya hasta acá la noticia que quería traerte el día de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Este resumen análisis podcast que te acabo de hacer. Si fue así, te sugiero que te suscribas porque siempre hablamos acá todos los días, siete días a la semana, dos y tres veces de El Género Urbano. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Es gratis, no te cobro nada. Suscríbete, regálame un me gusta, regálale un like, dependiendo de dónde estés viendo esto. Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube, no sé dónde lo estás viendo. Ahí te voy a dejar el link en la descripción. Comparte este video, escribe lo que tú quieras para tener esa interactividad, ese feedback. Y ya tú sabes. Ah, comparte este video con tus panas primos, hermanos, novia, amantes, esposas, amigas, primas con todo el mundo. Y ya tú sabes para qué. El flow los acompaña. Suscríbete.